Hola, autorización para viajar a China del 23 de junio al 30 de junio. Lore, han intentado en la Cancillería armar una agenda de 7 días. Una agenda nutridísima. Visitas a empresas de telecomunicaciones, a fabricantes de autos eléctricos, visita a las dos empresas que más invierten en el país, en tema portuario, en tema minero. Y efectivamente, la solicitud ya está en el Congreso. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Tres de la tarde, en minutos nada más, el Canciller de la República, el señor Javier González Olaechea, se presenta al Congreso para persuadir a los parlamentarios de darle el voto afirmativo. Como todos sabemos, la Presidenta no puede salir del territorio nacional si no es con una votación mayoritaria en el Congreso. Y esa es la misión, entre paréntesis, imposible del Ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, vamos a ver cómo está el ánimo. Recordemos que la semana pasada se votó la ley para la exclusividad del puerto de Chancay. El ánimo de los congresistas con China es un ánimo positivo. Quizás no tienen tan buen ánimo con la Presidenta, algunos congresistas, pero sí, incluso congresistas de bancadas de izquierda que podrían negar la autorización a la Presidenta, no solo no son grandes en números, sino que algunos, como el congresista Roberto Sánchez Palomino, junto con el congresista Eduardo Salguana, hicieron un viaje a los Estados Unidos, a una sede portuaria que administra la empresa china Costco Shipping. Entonces, hay buenas migas entre los inversores chinos y la política nacional. Vamos a ver el itinerario del viaje, Lore, que es muy interesante, porque la Presidenta, y esto se podría votar y definir hoy o mañana, cómo va a ser el viaje a China de la Presidenta. Ya te mostraba ahí antes la imagen de lo que fue el encuentro que tuvieron en noviembre Dina Boluarte y Xi Jinping, líder de esta potencia. Regresamos ahí, perfecto. 23 de junio, la Presidenta parte a Hong Kong, esta zona, este espacio especialmente, o este espacio de administración especial. El 25 de junio llega a Shenzhen, lo que te decía, puede ser la referencia para Chiang Kai. Son lugares de donde salen, te digo, Lore, el 90% de artefactos electrónicos del mundo. Y son dos días de viaje, independientemente del tiempo, por eso es que es el problema. Si viaja siete días, en realidad son dos de ida, dos de vuelta, donde son tres días operativos reales. Exacto. En Shenzhen visita a las empresas Huawei y BID. Huawei, el líder en tecnología, y BID, líder en fabricación de autos eléctricos, que ya inauguró planta de fabricación de autos eléctricos en Brasil. 27 de junio, llega la Presidenta a Shanghai, y allí se reúne con Costco Shipping, la empresa que tiene el puerto de Chiang Kai, y con Jin Sao Mining, que es la empresa que tiene el puerto de Marcona, en la región Ica, y que tiene una gran planta de energía solar en Arequipa. Las dos empresas que más dinero han invertido en el Perú, la Presidenta va a reunirse con esos directivos. 28 de junio, la actividad oficial en la Plaza Tiananmen, que vemos ahí, en la imagen, reunión con el Presidente Xi Jinping en Beijing, Pekín en español. Así que este será el viaje de... El día 29 empieza el viaje de retorno, ¿no? Diríamos, el viaje más importante de la Presidenta, cómo está el ánimo entre los ministros de Estado. El viernes pasado, el ministro de Economía, que está bastante callado, ya no ha salido a hablar, recordemos algunos encontrones que ha tenido el ministro José Arista, por, si quieres, hablar de más, entre comillas. El día viernes, frente al embajador chino en Lima, decía el ministro que la Presidenta estaba listando ya el viaje. Vamos a recordar este momento del ministro de Economía, que es, por supuesto, el más interesado de fortalecer esa relación bilateral entre Perú y China. Recordamos esto. Atendiendo una invitación especial que le ha hecho el Presidente China a la Presidenta Boluarte, ella está alistando un viaje a China, me parece, la última semana de junio, y eso es muy bueno, muy bueno estrechar estos lazos de cordialidad, de amistad, de cooperación, de fortalecimiento económico entre estos dos países. Ajá, ahí estaba hablándole el ministro de Economía a los empresarios de la Cámara de Comercio Perú-China. Estaba también celebrando la reciente adjudicación del puerto de Marcona, ¿no?, que es un puerto al sur de Lima. Si ya tenemos Chancay, Marcona será también operado por capitales chinos, por esta empresa que te decía va a visitar la Presidenta. Es también, si quieres, el momento más alto, una visita oficial de la nueva gestión diplomática de China en Lima. El embajador chino, Song Yang, estaba ahí cuando el ministro dijo, ante la invitación del embajador, por disposición del presidente Xi, Dina Boluarte, la presidenta peruana, ya lista este viaje. Todo queda en manos del Parlamento, que esta tarde va a escuchar al canciller. Ahí te he contado un poco la agenda, Lore. Pero que es de la presidenta. Que es de la presidenta Dina Boluarte, que ayer la vimos en esta imagen, con extrema seguridad en las partes altas de una escuela, en La Molina. Hoy la presidenta vuelve a inaugurar una escuela bicentenario en el distrito de Chorrillos, en la institución educativa Santa Rosa. Pero ayer, mientras te mostraba estas imágenes, y cuando estábamos en el bloque, la presidenta tuvo un encuentro con la prensa. Los periodistas le recordaron, presidenta, más de 60 días sin hablar a la prensa, cuando va a dar una declaración. La presidenta tuvo palabras para los periodistas, pero fueron más bien promesas. Vamos a escucharlo. El centro educativo cuenta además con un taller de radio. Ya voy a hacer un espacio para invitarlos a Palacio y podamos conversar ampliamente. Pronto, los números no cuentan, cuentan las intenciones. Gracias, buenos días. Estamos con la población, estamos con la población. Sí, ya lo sé. Gracias, buenos días. Ahí escucha hablar. Ajá, ahí estaban los periodistas pidiendo una declaración de la presidenta. Me pareció un exceso ahí decirle, por favor, presidenta, declare. Los periodistas estamos para recoger la declaración, y en todo caso, si no quiere hablar, esa es también una posición. El silencio de la presidenta es una posición. Hoy explicaban que efectivamente va a haber un momento de diálogo con los periodistas, pero el silencio de la presidenta te habla también de esta estrategia de proteger, de encapsular a la jefa de Estado, que tiene una popularidad que va en caída, o por lo menos presentó la cifra más baja para el mes de mayo. Lore, solo recordar que estos colegios se están entregando, se están construyendo a un ritmo interesante. Ocho meses tardó la construcción de este colegio. Esto se hace gobierno a gobierno. No es quizá, mira cómo en Perú nos hemos puesto las pilas, estamos construyendo. Ya destrabamos. No, estos son los contratos gobierno a gobierno, con Reino Unido, con un sistema de construcción.